Ya les avisamos que además durante la próxima entrevista se les va a hacer la boca agua, ya pueden ver de lo que vamos a hablar. Vamos a dar la bienvenida lo primero a Raquel Fernández, que es la directora de la fábrica de quesos cerrato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena también. Pues muchas gracias. Vamos a hablar de este queso, de este queso umami, de quesos cerrato, porque lo voy a leer para no decirlo mal. Ha ganado el premio Alimentos de España al mejor queso madurado de mezcla. Es un premio, Raquel, que otorga además el Ministerio. Sí, así es. ¿Cómo lo han recibido? Pues bueno, ha sido una sorpresa y bueno, pues muy contentos evidentemente. Y justo el lunes, este lunes, pues ha sido la entrega de los premios en Madrid que ha recogido nuestro presidente y bueno, pues muy orgullosos. Tenemos aquí este certificado que avala que han recibido pues este premio, este queso umami de quesos cerrato, que tienen que probar. Yo desde luego, el olor es increíble. Todavía no lo he podido probar, pero tengo muchísimas ganas y bueno, pues seguro que mucha gente se anima. Y es un reconocimiento más para, imagino, también un impulso para seguir, un pequeño empujón, Raquel, ¿no? Para seguir haciendo las cosas y bien, como se están haciendo desde quesos cerrato. Pues sí, quesos cerrato, bueno, pues como todos sabéis, es una cooperativa, pretendemos al grupo Agropal y bueno, todo nuestro esfuerzo es en dinamizar la empresa, la cooperativa con los productos de la tierra, ¿no? Y el resultado de ese esfuerzo de investigación y desarrollo es nuestro queso, el quinto sabor umami. Sí, es uno de los quesos que tiene quesos cerrato, pero hay muchos más, ¿verdad?, que llevan muchos años pues haciendo las delicias de todo el que lo prueba. Pues sí, tenemos quesos de leche de oveja, quesos de leche de vaca, quesos de leche de mezcla. Bueno, pues los más conocidos por el histórico que tenemos en nuestra fábrica, pues es el chusco, es un queso de oveja, puro de leche cruda de oveja. Tenemos el prestigio, que es un queso de oveja pasteurizada y tenemos, bueno, pues multitud de quesos de mezcla, el cerrato rojo, bueno, pues que llevamos muchos años con ese queso. Saliendo de los históricos, pues con una labor importante, hemos desarrollado distintas gamas de productos novedosos en nuestra cooperativa. Fundamentalmente, desde 2016 hemos desarrollado una línea de quesos étnicos para la comunidad latinoamericana, que, bueno, pues nos ha abierto muchas puertas en la gran distribución. En 2020 hemos empezado con una gama de quesos probióticos, la gama Proita, con cinco referencias diferentes, que, bueno, fundamentalmente van destinados, pues eso, a quesos salud, ¿no? Es la gama de salud de nuestras fabricaciones. Y, bueno, recientemente el queso Mami es una de las últimas novedades en este pasado año. Se va adaptando quesos cerrado también al mercado, todos los gustos, por supuesto, pero, bueno, pues a esa evolución del mercado, que también la gente se interesa más por lo que come, ¿verdad? Pues esos quesos probióticos para ayudar también al organismo. Hay que estar en donde nos reclama el mercado, donde nos reclaman los clientes y a eso, pues, quesos cerrado va adaptándose y siempre con la mejor calidad, porque el hecho de ser la cooperativa, imagino que también, pues, tenéis controlado todo el proceso, tenéis controlada la calidad de las materias primas y eso es muy importante. Eso es, nuestra cooperativa tiene algo que es muy diferenciadora de otras, bueno, queserías y que es que pertenecemos al grupo Agropal. Tenemos la particularidad de que conseguimos con los más de 8.000 socios ganaderos que tiene la cooperativa, tener controlado desde la semilla de lo que es los agricultores en el campo, con el que se elaboran y se desarrollan, pues, todo lo que es el alimento para el ganado, los forrajes, las alfalfas y demás. Todo ese alimento es el que toman, bueno, pues los animales de nuestros ganaderos, de nuestros socios ganaderos y los que suministran a la fábrica, pues, la leche y la carne, en este caso, no los productos. Y nosotros lo que hacemos es, con esa leche de recogida diaria de nuestros ganaderos, elaboramos, pues, los quesos de los que hemos hablado. Y el resultado, pues, es este queso umami, ese quinto sabor. La gente, ahora mismo desde casa, pues, no lo va a estar probando con nosotros, pero vamos a intentar, Raquel, como si estuvieran en una cata, para que se hagan una idea de cómo sabe, de cómo se puede disfrutar de este queso. Bueno, pues, voy a intentar explicarlo con palabras. Porque es muy especial, ¿eh? Eso es, lo mejor es probarlo, pero bueno, voy a intentar describirlo, ¿no? Bueno, el queso umami, el quinto sabor, es un queso de mezcla, es un queso de pasta prensada, semicocido, con curación, curado y duro. El cincho, el acabado de la corteza, lo podemos ver, es una corteza continua, limpia, con un color, ligeramente, bueno, pues, color caramelo claro. Al corte, cuando se corta el queso, bueno, pues, se ve el ojo, pues, de pequeño tamaño, distribuido de una forma irregular por la masa. Una de las características más importantes es el olor, ¿no? El olor es suculento, es intenso, ¿no? Alba, lo está viendo aquí. Yo lo puedo corroborar. Sí, y fundamentalmente, la diferencia, la característica más peculiar es el sabor, el sabor en el que destaca el umami. El umami es el quinto sabor, ¿no? Bueno, pues, tenemos el dulce, el salado, el ácido, el amargo y tenemos el umami. ¿Qué es el umami o cómo podemos diferenciarlo, ¿no? En el paladar, ¿no? Bueno, pues, en el momento que tú tomas un producto, en este caso nuestro queso umami, el sabor es suculento, ¿no? Te llena la boca, te llena todas las papilas gustativas de la lengua y lo que te incita es a consumir más. Te apetece repetir, te llena todo el paladar y, bueno, pues, tiene unas notas dulces, lácteas, que lo que le da es un buquet, un buquet redondo, ¿no? Es un queso muy suculento y, bueno, pues, con unas características de sabor muy personales. Muy sabroso, sobre todo, pues, es la mejor etiqueta de este queso umami. Pero a mí sí me había llamado la atención, cuando había leído las características de este queso, era eso a lo que se ha referido precisamente, ese posgusto que te incita a seguir consumiendo, ¿no? Así es, así es, además, bueno, pues, ahora estamos con todas las catas, bueno, pues, con este reconocimiento y demás. Y, bueno, pues, todo el mundo que lo prueba, todos repetimos, ¿no? Y desde aquí os invitamos, bueno, pues, a probarlo, lo podéis encontrar ahí. Eso voy a preguntar, ¿dónde lo pueden comprar ya? Sí, pues, bueno, en todas nuestras tiendas, las tiendas de Agropal, ¿vale? Aquí en Palencia, en la gran distribución, bueno, pues, llegamos a la gran distribución en toda España, ¿no? Lo tenemos muy fácil para probarlo, estamos muy contentos y, bueno, agradecemos a los clientes el reconocimiento también a este queso. Puede ser una propuesta para la cena de hoy, porque pueden salir ahora, todavía está un tiempo para comprarlo y para probarlo esta noche, por ejemplo. Eso es, estupendamente. ¿Con qué lo podemos acompañar, Raquel? Bueno, es un queso que, bueno, pues, se puede acompañar con frutos secos, con un, bueno, pues, un vinito, un vino blanco, bueno, pues, ni muy dulce, ni muy vino semiseco. Y estaría, estaría estupendo. Para que la gente se haga una idea, pues, es ahora mismo la joya de la corona de quesos cerrato, sobre todo también por ese galardón, ese reconocimiento que ha obtenido. Pero queso cerrato, pues, lo hablábamos antes, tiene muchísima variedad y una gran producción al año. ¿En qué números nos movemos, Raquel? Ahora mismo estamos con la recogida de leche, estamos en unos 60 millones de litros de leche de nuestros socios ganaderos. Con la buena respuesta de los consumidores a este queso, pues, estamos con intención de llegar a los 100 millones de litros de leche y en producción estamos en torno a unos 7 millones de kilos. Es una gran producción, ahí estamos viendo esas instalaciones, que además también ayudan a consolidar, no muy importante para la zona donde está ubicada la fábrica, consolidar puestos de trabajo, consolidar población en el medio rural tan importante. Sí, en nuestra cooperativa, pues, apostamos por dinamizar la actividad en los pequeños núcleos rurales y dar valor a todo ese potencial que tienen en los pueblos y, por supuesto, afianzar la población y damos trabajo a nuestra fábrica. Es decir, porque son muchos puestos de trabajo, ¿no? Sí, en nuestra fábrica más del 60% es de personal de Baltanás, está ubicada en Baltanás, es una localidad palentina que tiene mucha tradición quesera y más del 50-60% es personas de Baltanás y de los pueblos de alrededor, de lo que estamos orgullosos. La alcaldesa de Baltanás, que por cierto estuvo ayer aquí precisamente para anunciar esa feria del queso y el vino que se celebra este fin de semana. Ahí estaremos. Como no podía ser de otra forma, ¿verdad? Ella también quiso aprovechar para darle enhorabuena a Quesos de Rato por ese reconocimiento y pues no podía faltar en esa feria. Es además una marca que está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente también a la hora de elaborar sus productos. Sí, en nuestra planta tenemos una caldera de biomasa. Todos los procesos industriales que se llevan a cabo en la fábrica obtienen el vapor con esa caldera de biomasa, que lo que hacemos es valorizar la paja, lo que sería un residuo para nuestros socios agricultores, se forman pellets y el vapor se utiliza en esa caldera, con lo que conseguimos un ahorro energético y además una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera importantes. Es una de las apuestas de valor también de nuestra cooperativa y de Agropal. Raquel, de momento, pues imagino que consolidar este queso en el mercado, bueno, pues ahora mismo presumir mucho de él, como es normal, pero ¿qué retos también tiene que sostener a medio o largo plazo? Bueno, pues tenemos proyectos de futuro gracias a todo este reconocimiento y a esa entrada en grandes cadenas de distribución y tenemos una previsión de un proyecto de investigación y desarrollo de nuevos productos y para eso necesitamos una inversión en ampliación en nuestras instalaciones, se estima en los próximos años a unos 10 millones de euros, con una previsión de incremento hasta las 10 millones de kilos de queso. Luego te da gusto escuchar proyectos que se implantan en el medio rural, que se amplían porque tienen el respaldo también en este caso de los consumidores y que es muy buena noticia no solo para la zona, sino para toda la provincia y para toda la comunidad, desde luego. Así es, la verdad es que para nosotros es un orgullo, de los trabajadores que tenemos en la fábrica, de los maestros queseros que han desarrollado este producto y por supuesto de los socios de la cooperativa, que es lo que somos, y de los clientes. Sin ellos no estaríamos aquí ninguno, eso es una realidad. Pues vamos a dirigirnos para despedirnos, Raquel, a sus clientes, a esos futuros clientes que seguro que después de esta entrevista se acercan a comprar este quinto sabor, este queso mami. Raquel, nada, pues invítales a que disfruten de él, a que se animen, a que lo prueben, que eso va a tener un sabor muy especial y lo pueden comprobar. Pues nada, lo que hemos dicho, hay que probar el quinto sabor umami, aparte del previo, que es un reconocimiento, lo más importante es su sabor, su olor, su aroma y bueno, sobre todo la facilidad que tenemos aquí en Palencia de conseguirlo, porque lo tenemos en todas nuestras tiendas. Lo tenemos muy cerquita, no solo en la capital, sino en toda la provincia, gracias a esos supermercados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son proyectos, hay que apoyarlos, son proyectos de la provincia, son productos de aquí, crean muchísimos puestos de trabajo.